En el fondo, el trabajo que yo quiero hacer está más enfocado a padres o a personas que influencien sobre niños, porque al final son ellos los que van a seguir. Y son ellos los que, sabiendo que hay un esfuerzo detrás, porque al final el ejercicio, que a mí no me gusta llamarlo deporte, porque yo no hago deporte, yo hago condición física. Yo intento subir mi capacidad atlética al nivel óptimo como ser humano, que al final es lo que estoy intentando enseñar a mi hijo también. Pero es que si ayudamos a los papás a compartir con sus hijos un espacio de movilidad, de entendimiento físico, con 40 años, para mí es un gustazo llegar al parque, quitarme los zapatos con mi hijo y subirme al castillo y poder hacer locuras con él, que veo a los otros papás sentados en un banco con un cigarrito o con el móvil. Pues esto es lo que me llevo yo, tío. Al final la vida es mucho más sencilla de lo que creemos, pero las cosas se tienen que trabajar, tío. Nada te va a venir fácil. Y tú lo sabes. ¿Cuántos entrevistados llevas, tío? Ciento y pico, 120 o ciento tanto. Y sigues ahí, tío. O sea, olé tus huevos. Es muy heavy. No, no, chapó, tío, porque personas así son las personas que, independientemente de la exposición que alguien tenga, energéticamente de este esfuerzo, estás haciendo un bien para el mundo. Porque le estás mostrando a toda la gente que te ve, o a tus familiares o tus amigos, la perseverancia y los huevos que tienes de seguir adelante, tío.